A mí lo que más me gusta de esta película es que todo lo que han vivido en la película lo he vivido yo también en mis diferentes etapas de la vida. Llevo trabajando con el taller del perdón durante siete años o diez y cada una de las cosas que se dicen ahí son reales. Entonces para mí todo en conjunto hace como una síntesis maravillosa de lo que puede ser cada una de las experiencias de perdón. Y son reales, hay que atreverse a vivirlas. Yo sí recomiendo a la gente que venga al cine a ver esta película porque de verdad es algo muy auténtico. No hay nadie que exista en La Paz de la Tierra que no haya sentido en algún momento rabia, ira, ganas de arrancarle los ojos o los pelos a alguien y no es la reacción correcta, o sea, te desfogan al momento pero no sirve para construir nada a futuro. Gracias. Gracias.